El alcalde del Cusco, Víctor Germán Boluarte Medina, anunció que la Cuesta de San Blas ya estará abierta para el tránsito vehicular, mientras ultiman algunos detalles a fin de terminar con todos los componentes que comprende la intervención de esta importante vía. Por lo que he pedido personalmente que más allá de que termine el tema de las luminarias y para eso solamente hay que poner escaleras, sacar los cables, eventualmente por algunas horas, restringir el tránsito, pero esto ya se debe utilizar a efecto de que no haya más perjuicios a la ciudadanía y sobre todo a la población que necesita utilizar esta vía, que si bien es cierto es casi peatonal, es estrecha, pero también es muy importante para el tránsito vehicular, sobre todo en el barrio de San Blas. ¿Cambios importantes que se han dado que ahora no se ven, por ejemplo el sistema de evacuación de aguas pluviales? En realidad hoy por hoy todas las vías que se hacen no es solamente el adoquinado, el asfaltado, sino son agua de desagüe. Miren ustedes, se cambian tubos de hace muchos años, en agua no más, tuberías de asbestos. Mucha gente no sabe que el agua que llega a su casa es agua con plomo, eso pasa por ejemplo en la avenida Pardo, por tanto todas las obras involucran un cambio de agua y saneamiento, de todo el servicio de saneamiento, aguas pluviales también, comunicaciones, hay ductos para que vayan las redes eléctricas, las redes de comunicaciones por aquí abajo. ¿Eso no se puede coordinar, digamos, con electro o con una sorpresa de telefonía porque hay cableados todavía? Se tiene que desmontar ese cableado, por eso, la obra es integral, pero sin embargo es vital para que ya de una vez los carros transiten también. Entonces, sin perjuicio de que se sigan haciendo lo de las luminarias, la interconexión de eléctrica y también el retiro del cableado, pues ya se puede ir utilizando la vía a efecto de que tengamos una mejor transitabilidad. ¿Desde estos instantes ya se está evidenciando el libre tránsito vehicular? Sí, sí se está haciendo, pero en algunas horas, en algunos momentos van a tener que restringir para poner las escaleras para seguir poniendo o conectando las luminarias o retirar los cables que también serán importantes en esta vía. ¿Por acá solamente pueden circular autos? Sí, en realidad... ¿O pueden pasar carros de alto tonelaje? No, no, no. ¿Porque muchas veces ocurre que entran por acá? No, hay un reglamento del Centro Histórico que no permite que entren carros de alto tonelaje. Inclusive los carros basureros son acondicionados para esta clase de vía, son menores. Sin embargo, por supuesto, ustedes saben que el cumplimiento de la ley no solamente es una atribución de las autoridades, del Estado, sino también es de la sociedad. Si no concientizamos, si no alentamos una cultura del respeto a la ley, a la norma, al orden entre la ciudadanía, lamentablemente vamos a seguir teniendo transgresiones. Usted puede decirle, este local solo atiende hasta las 11, pero si hay gente que quiere estar hasta las 6 de la mañana, a veces puede más esa fuerza social, si es que no está acompañada de una cultura cívica, de una cultura que permita hacer que todos respetemos la norma y la ley. ¿Habrá que cambiar también, señor alcalde, algunas señaléticas que están por allá? Por ejemplo, que dice Cusco ING para que pareciera que fuera una señalética de tránsito y sin embargo es un mensaje publicitario. Ese es justamente el abuso de algunas personas. Claro, la autoridad siempre está tratando y haciendo que se cumpla la norma, pero si no modificamos la cultura de la población, que a veces es una cultura del abuso, que a veces es una cultura de aprovecharse las cosas, como esa señal que usted ve. Y hay también bastante avisaje de que acá no cumple la regulación correspondiente. Todos esos temas tienen que continuar haciéndose, pero en realidad es muchos de estos temas de cambio de cultura política, cívica de la población, no se solucionan en un periodo de gobierno. ¿Va a tener próximamente alguna fecha inaugurativa? ¿Perdón? ¿Próximamente va a haber una fecha inaugurativa de esta zona? En realidad, más que las inauguraciones, yo creo que las vías deben prestar la utilidad para la que están diseñadas, ¿no es cierto? Y eso es más importante para nosotros.